¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, estábamos a punto de quedarnos sin auto Estuve a punto de encender el coche Y la llave no funcionaba, como que no giraba Esto ya le ha pasado a Ken por segunda vez Como tercera vez ya, sí Pero sí, una vez tuve que venir al rescate Tenemos que cambiar las llaves Ya están viejitas y se desgastan Igual yo creo que le vamos a poner la alarma al auto Va a ser mucho más fácil Nada más que se complica ahí un poquito Porque como que se traba la alarma Entonces pues eso la habíamos quitado Pero bueno, el día de hoy estamos en una plaza Que solemos visitar bastante seguido Venimos a comprar mida Además, el día de hoy se pone un mercadito muy bonito Veniendo cositas Queremos ir a ver Bueno, sé, a dar la vuelta, ¿no? A hacer algo diferente Oigan, veníamos a comprar algo de comer para hacer en casa Pero nos dio un poco de flojerita Y decidimos pasar a comprar estas tortas Más bien nos provocaron Se llama los mayas Y es cochinita pipil Ah, eso De cochinita pipil Pedimos dos combos Esto básicamente es una torta con queso gratinado Y la cochinita pipil Y la cochinita pipil te dan por ahí algunos complementos Lo único que pasamos a comprar fue requesón y queso Porque nos encanta A mí me encanta el requesón aquí, no tanto Compramos nada más medio kilo Y otro medio kilo No vamos a estar en la casa estos días Así que también no queremos comprar muchas cosas Pero dijiste que no me gustaba tanto el requesón Ya lo he aprendido a querer un poquito más ¿Sí? Que ya sé que rellenito de requesón la tortilamasita Está muy buena Como que no sabe secar Oigan, ya va a ser fin de año Y se nota en la gente No hay nada de autos O sea, nada, nada, nada Oigan, compramos unos alfajores ¿Quién dice que aquí casi no ve en México, no? Creo que en México no se come O sea, se come pero no mucho Hay pero no mucho A comparación de Sudamérica En Perú por lo menos hay bastante Y se come mucho Y en pastelerías y en pataderías Hasta hay grandes, chiquitos Sí, sí, es cierto La última vez que fuimos fue en diciembre Y había bastante, ¿no? Ah, no está ahí especializados en puro alfajor Nada más tienda ¿Ah, sí? No, no sabía Pero sí, probablemente aquí en México O al menos yo no conozco No hay como una tienda que venda específicamente alfajores Y ahorita que pasamos al mercadito Que es justamente este Hay una chica vendiendo alfajores Y estos son cubiertos de chocolate Hay de nuez Se ven muy buenos O sea, a mí me gustan muchísimo O sea, no he comido los originales Pero al menos estos No sé, no sé los originales Creo que argentinos Es una argentina, ¿no? Así que los vamos a probar ¿Se recuerdan más a los alfajores que hay en Argentina? Que hay rellenos y bañados en chocolate Ay, no sabía Pensé que este era como el toque de la chica Vamos a comer este de chocolate Porque nos encanta el chocolate Acabo de salir de bañarme Como podrán ver Son las 4.45 Necesito rápidamente arreglarme Porque el día de hoy viajamos a la ciudad de México Según yo, me bajé Porque Ken sigue dormiendo No quería despertarlo Pero con mis gritos seguramente Ya lo desperté Sé que es bastante temprano Pero hoy tenemos una reunión Y Ken y yo decidimos tomar un autobús Hasta la ciudad Nuestro autobús sale a las 6 de la mañana Me parece que fue una buena decisión Porque generalmente siempre regresamos Muy cansados Y tenemos ya compromisos en la tarde Entonces pues vamos a ver qué tal la experiencia Solamente que se hace un poquito más de tiempo De lo habitual Como más o menos entre media hora a una hora Lo siento A veces esto de hablar Y ponerme mi skin care Todavía no voy a salir Por cierto, todavía falta cambiarme Pero está siendo muchísimo frío Estamos como a 4 grados Les voy a dar uno de mis truquitos Que he aprendido hace no mucho Que con un corrector un poquito más claro Podemos iluminar esta parte Y para las personas ojerosas como yo Que se nos marca Ya sea porque tenemos bolsitas Con muy pronunciada el color de la ojera Esto ayuda bastante Como que lo difumino O sea, a mí me funciona bastante Y lo he estado aplicando En estas últimas veces Que salgo Que tengo algún pequeño evento Y en las fotos se ve súper bien Entonces igual Les puede funcionar Esta pequeña técnica Yo estoy ocupando este de Too Faced Me voy a ir así Ya en el camino Me voy a poner máscara y pestañas Y cositas así Porque seguramente me voy a dormir Y no quiero despertar Con todo el rímel en la cara Y la idea de hoy es ir a la junta Vamos a ver unas oficinas Y después queremos ir a un lugar Donde venden mobiliario Y me parece que en su mayoría Es mobiliario de segunda Pero de diseñadores muy famosos No sé si nos dé tanto tiempo Porque nuestro autobús Sale a las 3 de la tarde Vamos a tratar de poder hacer Lo suficiente como para llegar a tiempo Que según yo y mis planes Si vamos a poder Tiene mucho tiempo Que quiero ir a visitarla Porque son piezas Que no siempre se pueden conseguir aquí Simplemente el hecho de verlas en físico Pues me emociona bastante Pero bueno Me voy a cambiar rápido Y ya nos vemos por allá Oiga en cambio de planes Vinimos a comer sushi Este que es una banda Y tú vas escondiendo Del que tú quieres Casi se me va Casi Bueno agarramos este que es de salmón Este es de surimi Y este otro no sabemos exactamente De qué es pero se ve bastante bueno Quiero pensar que por arriba Es como tipo tempura No lo sé Creo que sí, ¿no? Bueno, la dinámica de esto Cada platito tiene un color Y eso me parece que define el precio, ¿no? Ya nada más tú vas tomando de aquí Claramente hay comida en el menú Pero eso es como lo más fácil Y más rápido, ¿no? Sí Además como que siento Que vas agarrando Lo que tú quieres Y se va antojando rico, ¿no? Y de este lado tenemos Como una mesa de servicio Donde puedes tener como los platitos Para que vayas colocando el sushi Y palitos También esto para poner la soya Generalmente así te ponen Un poquito más de complementos Pero bueno, eso es lo que generalmente Se coloca cuando vas a comer Este tipo de lugares Este es el tamaño ideal Para los platitos Y sin chiquinis Este es el segundo Es el que tiene surimi Tiene alga El otro llevaba aguantate, pepino Y el salmón crudo En la parte de afuera No sé si les he dicho Pero me encanta el salmón crudo Todos tienen queso, ¿creen? Sí Igual Normalmente esto que tienen El nori y el alga por fuera A lo mejor no se le apetece Pero son muy bonitos Este es el que parece Que tiene tempura Adentro tiene No sé si es camarón No creo Yo creo que es como Creo que ese es camarón Olvídenlo El tercero es mi favorito Sí es camarón Tiene como la colita del camarón Urgente, prín Qué rico Oigan, ya es otro día El día de ayer llegamos Hicimos nuestros pendientes Y caímos súper rendidos Y caímos súper rendidos Pero el día de hoy Tenemos muchas cosas por hacer Mañana es el cumpleaños Sin papá Así que vinimos a una plaza A comprar su regalito Y más tarde Vamos a ir a ver A unos amigos Vamos a ir a cenar Porque queremos pues Darles el abrazo Antes de año nuevo Porque vamos a pasar En un nuevo Cuernavaca Claramente no vengo sola Por aquí está Mi hermoso esposo Hola, ¿cómo están? Y también están mis hermanas Hola Y yo creo que vamos a comprar Unos tenis, ¿no? Esa es la idea Ya le hemos comprado Muchos gorros Ahora le faltan tenis Es que le tenemos A la sorpresa Pero bueno, eso ya Se los vamos a platicar Unos meses más adelante Todavía no se hace Así que bueno Esta sorpresa se queda A un lado Pero bueno Por el momento Vamos a comprar Un pequeño detallito Y oigan Les quiero enseñar El nuevo look De mi hermana Jera Vean Se pintó el cabello Y cuando se amarró El cabello La parte de atrás Se ve tan bien A mí me gusta bastante Sí Ya se le deslavó Sí Ahorita no está tan cool Pero me gusta muchísimo Y a mi hermana Hace como unos días Le hicimos una queratina Porque ella es chinita Tiene el cabello Como ondulado Ondulado Y tiene bastante Eso se le pone muy crespo Y le hicimos una queratina Y está encantada Con su cabello lacio A ver Les voy a enseñar Está muy feliz Así que díganle cositas bonitas A ver Aby Enseñales tu cabellito Todo lacio Estás feliz, ¿no? ¿Estás feliz? ¿Te gusta más que antes? Sí, ¿no? A mí también Está guapa chula Está muy guapa Mira Romana Oye Aby dicen que ya creciste bastante ¿Cuántos años tienes? Trece Empezaste a salir en los videos Cuando tenías ocho años O sea, ya pasaron sus tiempecitos Sí Sí, ocho años Ocho años A ver, si vamos a ir a comprar los tenis Voy a guardar la cámara Que seguramente me van a decir que la guardes Así que ahorita Bueno, ya vinimos a una tienda que se llama Skechers Porque estos zapatos son muy ligeros Y también me parece que son muy cómodos Por lo que he investigado Así que yo creo que unos tenis así Le vendrían bastante bien a mi papá Todavía no sabemos muy bien qué modelo Vamos a buscar y ahorita les enseño Oigan, ya tenemos dos opciones Sería este que es un poco más formal La verdad es que no pesan nada Están súper ligeritos Están bien ligeritos Sí, ¿no? Este está más ligero que el otro Ahorita que nos va a hacer el favor de probárselos Por el calza del mismo que mi papá Entonces, él nos va a confirmar si están cómodos Y vamos a ver también cómo se ven Tengo esta la posibilidad Ah, sí está cómodo Sí está cómodo ¿No aprietan de enfrente? Resulta que encontramos muchas opciones Y ahorita ya no sabemos cuál vamos a elegir Pero me encanta que Ken En serio está en su papel de probar todos los tenis del mundo También Brincasalta camina por todos lados Encontramos otro modelito que nos gustó bastante Y siento que es mucho más práctico Porque nada más metes el pie Que es este Siento que también está muy padre No me gusta como ponerme las agujetas Así que siento que también podría ser una muy buena opción Al final le compramos estos Estaban, además están en rebaja Pero estaban mucho más cómodos Y más prácticos A ver si le gusta su video Bueno, ya compramos el regalo Ya lo tenemos aquí Y ahora vamos a ir a comprar otras cositas Que van a ser los pequeños detalles Para darles a sus amigos Y ya Y ya estáis ¡Suscríbete al canal! La verdad es que estos días han sido bastante, pues, ocupados. Yo creo que como todos ya es fin de año y todavía tenemos que ver a familia, amigos. Como pudieron ver, ya estoy en casa de mis papás. Hice el cumpleaños de mi papá. Cumple 50 años y le traje una pequeña salpicuita que seguramente ya está escuchando en el fondo. Traje un mariachistado muy feliz. Así que, ¿qué les parece si me acompaña allá abajo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!